¿Cómo está la muchachada de YouTube? Ya sé que algunos andan preocupados porque no les va bien su WhatsApp Plus y obviamente si tienes una versión antigua de WhatsApp Plus como la versión 17.57 de AlexMods o la 50.32 de YesyMods pues cada día es probable que te vaya peor porque se van desactualizando más y más pero no te preocupes, te traigo la solución definitiva para solucionar el problema que tengas con tu WhatsApp Plus y puedas usarlo con más ventajas que antes pero antes no olvides suscribirte al canal y activar la campanita para estar al tanto de las últimas actualizaciones de tus apps favoritas y esta nueva versión además de que es compatible con todos mis temas personalizados también te permite ver los mensajes eliminados, estados eliminados y descargarlos y muchas nuevas funciones como por ejemplo el modo fantasma que es este botoncito que aparece aquí arriba y que justamente parece un fantasmita de Pac-Man al activarlo primero te saldrá un mensaje indicando que mientras esté activo el modo fantasma tus acciones serán invisibles para todos tus contactos la última vez que veas algo se congela otras personas pensarán que no recibes los mensajes y los mensajes abiertos no se volverán azules incluso podrás ver los estados en secreto y para activarlo simplemente como te digo es hacer clic sobre el icono del fantasma y una vez que aparezca esta notificación damos a activar el tema y vamos a ver que se va a reiniciar el WhatsApp y además vamos a ver que el icono ahora cambió a un fantasma completamente blanco en este modo estás en modo fantasma y otra vez hacemos clic para volver al modo normal del WhatsApp y antes de explicarte cómo tenerlo fácilmente te recuerdo que mires el video completo para que lo instales de la mejor manera y lo primero que vamos a hacer es revisar qué versión tienes de WhatsApp ya sea el original o en este caso una versión mods para eso vamos a plus configuraciones, actualizaciones, historial de cambios yo tengo la versión 17.55 y luego salió la 17.57 que es muy inestable pero bueno en este caso vamos a instalar una mejor versión y mucho más actualizada para eso lo primero que vamos a hacer es entrar al sabroso Google y vamos a escribir José Matsu una vez dentro de la página vamos a ver que tenemos varias opciones la primera es para descargar la última versión de WhatsApp Plus una vez dentro vamos a desplazarnos hasta abajo aunque aquí está todo explicado textualmente vamos a encontrar este botón que dice descargar WhatsApp Plus aquí pero antes te aviso que aquí mismo también tienes las opciones de descargar todos mis temas personalizados temas de anime, neón, femenino, superhéroes, dibujos animados, videojuegos muchos temas, por ejemplo vamos a entrar a los temas de anime volumen 1 aunque también hay volumen 2 que son más actualizados los últimos que he hecho pero en volumen 1 también hay un montón de temas por ejemplo vamos a ver aquí tienes una vista previa de los temas que están disponibles para descargar una vez que tú escojas alguno de ellos que te guste simplemente vamos a hacer clic sobre cualquiera de ellos o en este caso sobre su nombre por ejemplo, a ver vamos a descargar a ver uno que sea muy conocido por todos por ejemplo este de Freezer de Dragon Ball hago clic solamente en el nombre y ya está, ya se descargó el tema personalizado sin tener que esperar contadores ni nada parecido que te haga perder el tiempo pero antes de ver el tema primero vamos a instalar la última versión de WhatsApp Plus entonces hacemos clic sobre este botoncito naranja y nos va a llevar a la lista de las últimas versiones de los principales desarrolladores de WhatsApp Plus por ejemplo, la última versión de WhatsApp Plus de 4Watt la 9.93 y este WhatsApp Plus de 4Watt no es lo mismo que el WhatsApp estilo iPhone de 4Watt es el mismo desarrollador, sí pero tienen diferentes funciones AlexMods se ha quedado un poco desde su última versión esperemos que en las próximas semanas saque una nueva y la versión de Yesimods que bueno, le he puesto 5.20 pero en realidad es la 5.32 así que si la descargas vas a tenerla ahí la última versión de Yesimods también y el WhatsApp Plus rojo que no se ha actualizado nunca más así que en este caso vamos a descargar la versión 9.93 de 4Watt y solamente hacemos clic y ya te lleva directamente para que lo descargues desde Mediafire sin esperar contadores o nada que ponga en riesgo tu celular y si es la primera vez que vas a descargar una APK te saldrá que pueden ser dañinas las APK pero ya sabemos que 4Watt al igual que AlexMods son 100% confiables y ahora mientras descarga vamos a nuestro WhatsApp Plus o a nuestro WhatsApp normal y tenemos que dirigirnos a los tres puntitos vamos ahora a las opciones de ajustes y nos dirigimos a la pestaña Chats dentro de Chats ya sabes que hay que crear una copia de seguridad que se debe crear en nuestra memoria interna no en el Google Drive ya que WhatsApp Plus y cualquier otro mod de WhatsApp carga la información desde la memoria interna no desde el Google Drive y una vez que se crea la copia que en mi caso dura regular porque ese es mi WhatsApp principal y tiene toda mi información vamos ahora a dirigirnos a nuestro navegador de archivos voy a entrar a los archivos de mi sistema entramos a la raíz del teléfono y vamos a buscar la carpeta Android en la carpeta Android vemos la carpeta media y aquí hay varias carpetas la que nos interesa es esta que dice comWhatsApp así que vamos a seleccionar esta carpeta y vamos a tener que renombrarla para que no se borre al momento de desinstalar nuestro WhatsApp como ves dentro de WhatsApp Databases están todas las copias de seguridad que hemos creado y la última se acaba de crear justamente dice ahora pero no te hagas bolas no te atolondres con tantas copias de seguridad solamente tenemos que cambiarle de nombre a la carpeta con WhatsApp así que la seleccionamos vamos a los tres puntitos y cambiamos el nombre ponle cualquier nombre en mi caso le voy a poner con WhatsApp 2024 porque ya estamos a pocos días de cambiar de año y una vez que ya le cambiaste de nombre esta carpeta no se va a borrar cuando desinstales tu WhatsApp normal así que ya podemos ir tranquilamente hasta el escritorio para desinstalar nuestro WhatsApp pero no lo hagas de esta forma ya que pueden quedar algunos archivos residuales vamos a la Play Store y aquí mismo vamos a escribir WhatsApp una vez que tú hayas escrito WhatsApp lo que vamos a hacer es que en lugar de abrir WhatsApp porque si no entraríamos a la aplicación vamos a hacer clic sobre el nombre y luego desinstalar nuevamente aceptamos y ahora estamos desinstalando WhatsApp desde la Play Store lo que hace que se borren todo tipo de configuraciones que hayan quedado previamente y que podrían ocasionar un error y una vez que ya está descargada la última versión de WhatsApp Plus solamente hacemos clic en la descarga y vamos a proceder a instalar así que hacemos clic y este proceso también dura unos segundos y no te preocupes que es lo mismo tal como si instalaras tu WhatsApp normal pero eso sí ten presente de que tienes que dar todos los permisos para que se instale correctamente y en este punto ya tienes instalado WhatsApp Plus pero aún te falta configurar los datos de tu cuenta para esto primero vamos a dar el permiso para administrar el dispositivo y vamos a darle atrás escogemos el idioma y le damos siguiente una vez que llegamos a este punto hasta aquí nos vamos a detener porque tenemos que regresar nuevamente hasta nuestro administrador de archivos así que entramos nuevamente a la raíz del teléfono vamos a la carpeta Android la carpeta media y aquí se ha creado una carpeta con WhatsApp nueva que es la que se crea al momento de instalar el WhatsApp pero vamos a eliminarla porque no contiene nuestra copia y tenemos aquí la otra carpeta que yo le puse con WhatsApp 2024 entonces para que sea reconocida por el sistema vamos a tener que cambiarle de nombre vamos a los tres puntitos cambiar nombre simplemente lo dejas como estaba originalmente que es con WhatsApp y de ese modo el WhatsApp podrá detectar que esta es una carpeta del sistema de WhatsApp y podrá levantar ahí la copia de seguridad que tengas como ya está ahora sí le damos a aceptar y continuar y procedemos a llenar nuestros datos personales y una vez que llenamos los datos de nuestro número telefónico le damos siguiente y simplemente ya tenemos instalada la última versión de WhatsApp Plus con toda la configuración y novedades que tiene y completamente actualizado en cuanto a la base del sistema y te recomiendo también que actives la configuración de dos pasos para que cuando cargues una copia de seguridad solamente tú la puedas hacer y ahora para cambiarle el tema personalizado a tu WhatsApp Plus vamos a las opciones de mods y nos vamos a dirigir a las opciones de temas aquí en temas vamos a buscar no la opción descargar temas porque estos son temas aburridos y simples de WhatsApp Plus vamos a la opción cargar tema y luego buscamos la carpeta download o donde sea que se guarden o descarguen tus archivos que descargaste desde mi página web pero bueno vamos a buscar aquí yo he descargado muchos temas creados por mí aquí está el que descargué hace un momento Freezer by Matsu una vez que escoges el tema se va a reiniciar tu WhatsApp y ya cargó el tema tal como lo veías en la vista previa de mi página web y así de simple puedes tener todos los temas personalizados que quieras así que no dudes en pedirlo y no olvides suscribirte al canal para estar al tanto de las últimas novedades de tus redes sociales favoritas nos vemos bye 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 Gracias.